Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Bienvenidos, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Como siempre, un programa especial, sentido, emocionante. Pero tal vez hoy, aún más, o por lo menos de mi parte, vamos a escuchar muchas voces. Vamos a recorrer diferentes localidades de la Bota Santa Fecina, pero incluso de un sector de la provincia de Buenos Aires. Voces que incluso tienen que ver con fechas importantes que se han sucedido como bomberos, periodistas, también la Alianza Francesa. Presentación de nuestro programa y ya nos encontramos con las voces de los próximos entrevistados. Una vez más, gracias a la labor de la periodista del VER TV, Marina Bridger, podemos acercarnos al Distrito de General Arenales. Entonces, particularmente hoy nos vamos a ir a la localidad de Ferré, para descubrir una vez más a las personas que hacen, que construyen y que en lo cotidiano forman parte de esa identidad de la esencia de Ferré. Vamos a ir con un grupo muy importante, que a mí siempre me ha gustado visitar, recorrer, saber de ellos. Y hablamos de las asociaciones de bomberos voluntarios. El 2 de junio fue el día de ellos, si bien vale el agradecimiento, el reconocimiento, todos los días, en todo momento, porque ellos están las 24 horas presentes. Nos vamos a Ferré, y en este caso vamos a escuchar al presidente de la Comisión de la Asociación de Bomberos Voluntarios de este lugar, que cuenta los orígenes, desde cuándo él está en la autoridad, la ayuda que reciben, cómo lograron construir este cuartel desde los diferentes aspectos. Bueno, buenas tardes. Esto es el reconocimiento a todos los bomberos del distrito, y más a bomberos de Ferré. Estamos en el día de ellos, y bueno, festejando como se puede hoy, por este sistema lamentable que tenemos, de la pandemia que hay. Así que bueno, realizaremos una entrega a domicilio, es una sorpresa para ellos, que lo vamos a hacer hoy. Y bueno, estaremos dando una vuelta en el pueblo, con la caravana, con los vehículos que tenemos. En realidad, esto se hace distinto cuando estamos en épocas normales. Se hace una cena hacia bomberos con la familia, para reconocer el labor que hacen ellos, en la institución, y colaborando con toda la gente que lo precisa en el momento adecuado. No hay horario, son 24 horas al día, los 365 de día del año, no hay vacaciones. Pero bueno, es lo que elegimos para que el pueblo esté protegido por bomberos. Y bueno, estamos acá en cuestión de poder renovar siempre algún vehículo, hacer algunas compras, en conjunto con ellos. Y bueno, es un saludo hacia ellos, y agradecer todo lo que hacen para toda la comunidad. En este momento no me sale más nada, estoy medio emocionado. Hace 10 años que estoy de presidente, 13 años que estamos en la institución, y hemos crecido bastante bien, con la ayuda del municipio, de muchas empresas del pueblo, con la comunidad. Así que agradecido a todo el distrito. Muchas gracias. Seguimos recorriendo y nos quedamos allí, en General Arenales, y vamos al encuentro de un archivo histórico. El 7 de junio fue el Día del Periodista, un nuevo día, donde tal vez, para nosotros que hacemos el vertebé, y para cada una de las personas que se desempeñan y abrazan al periodismo, este 7 de junio genera muchísimas más emociones, surgen muchos más sentimientos, pero es algo que también tenemos que observar y hacer todos los días. Gracias al trabajo de Marina Bridger, a quien le enviamos un saludo y agradecimiento, nos vamos a encontrar con Cacho. Alguien que fue periodista y nos cuenta de qué modo se hacía, y genera ese paralelismo entre el periodismo de antes y el periodismo de hoy, y también nos cuenta acerca de este gran archivo histórico, que realmente tiene muchísimos datos y documentos allí preservados. Bien, estamos bien, seguimos luchando por lo que estamos tratando de concretar siempre, y realmente estamos pidiendo la colaboración de la gente en el sentido de que venga a conocer el archivo, de que hagamos juntos, yo te agradezco esto muy especialmente, que hagamos juntos, conservar, porque los años nos pasan a todos, pero el archivo es enorme que tiene General Arenales, y lo que ha colaborado la gente también merece una respuesta nuestra, particularmente el periodismo, una respuesta y conservar este archivo, que no se disperse, que no se pierda, porque entonces va a costar mucho volver a reconstruir. El periodismo ha cambiado muchísimo en estos años. Sí, fundamentalmente ha cambiado mucho, incluso nos ha superado a quienes hacíamos viejo periodismo, escribiendo, leyendo lo que escribíamos, pensando también y corrigiendo. Teníamos ese espacio para hacer un periódico, o para escribir una nota, o hacer una entrevista, pero claro, ahora todo ha tomado velocidad de tal manera que no ha superado mucho a los viejos periodistas, pero conservamos ese espíritu de escucharnos, de aprender del otro todo lo posible, respetarnos, que es muy fundamental, y bueno, el periodismo es realmente un esfuerzo notable que hacen en beneficio de la comunidad, particularmente el periodismo, la radio, y gráfico también, todo. Pero en las comunidades chicas, como el distrito de General Arenales, ustedes hacen un esfuerzo enorme para estar en el aire, para estar en contacto con la gente, para estar informándole y para saber qué es lo que informa. Bueno, realmente yo quisiera que esto que está por ahí desordenado acá en este lugar, no se perdiera. No se perdiera. No ha estado, yo la idea, y no la idea, lo he concretado ya, está donado a beneficio del pueblo de General Arenales. Exactamente. Pero también tenemos que formalizar, institucionalizar esto. Bueno, realmente espero poder hacerlo, los años me pasan y la vida se corta en algún lugar. Y la mía, no es que estoy aspirando a morirme, pero trato de hacerlo antes de dos años, poder tener esto todo conectado. Cacho, ¿recordás vos los inicios tuyos en el periodismo, las primeras notas, las primeras personalidades fuertes a las cuales entrevistaste? Sí, 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 lo recuerdo casi todo. Lo recuerdo cuando se inició el periódico. Yo me inicié cuando prácticamente empezó el radio, perdón, la televisión en Junín. Hice notas importantes con funcionarios importantes. Con Alfonsín tres veces. Tengo una nota hecha cuando vino de candidato, después una entrevista personal que ponía el camarógrafo y había que hablar con Dualde, con Gualdine, con los gobernadores, casi todos. Hemos hecho una nota bastante importante. Ya te digo, Alfonsín, el padre, tanto con el hijo, con Cavallo, también esos personajes. Y Gualdine, que hablando una vez, te digo, uno conoce el personaje, pero también conoce la atención que tienen con el periodismo. Porque Gualdine lo encontré en una reunión en Chivilcoy, lo invité a venir a Arenales. Me dice, dame tu teléfono que cuando tenga oportunidad te llamo. Y un día me llamó y dice, voy para que me haga una nota. Bueno, le decíamos a los vecinos, fueron muchos a saludarlos. Así, personajes conocidos de la gente. Pero muchos de ellos son muy accesibles y particularmente con el periodismo del interior. Gracias por esta recorrida por el Distrito de General Arenales, los bomberos voluntarios, este gran archivo histórico y a las personas que han hecho y que hacen que hoy la llamita en cada uno de estos lugares siga encendida y pudiendo seguir existiendo para abrirse a la comunidad. Ahora venimos aquí, a la ciudad de Venado Tuerto. Nos vamos al centro de la ciudad y nos ubicamos allí en la intersección de Calle Belgrano y Mitre. Porque en el primer piso de esta galería se encuentra la sede de la Alianza Francesa de Venado Tuerto que el 8 de junio cumplió 68 años de enseñanzas, de aprendizajes, de vínculos aquí en la ciudad del sur santafesino. Vamos a escuchar a Sandra Marcioni, una de las personas que está siempre al frente y haciendo por esta alianza. Ella es vicepresidenta y nos va a contar acerca de este suceso, cómo transitaron aquel pasado, el pasado no tan lejano también, donde se podían realizar muchísimos eventos y hoy enmarcados en el ámbito de la pandemia, cómo pudieron seguir abordando el aprendizaje, encontrarse con alumnos de Venado Tuerto, pero también la región. Esto fue, en su origen, un grupo de inmigrantes franceses y amantes de la lengua y de la cultura francesa. La Alianza Francesa forma parte de una red de alianzas avalados por el Ministerio de Educación francés. Nosotros, desde la Alianza, estamos muy contentos de poder estar desarrollando esta actividad educativa. Hoy tenemos más, casi 70 alumnos que damos clase en forma virtual. ¿Solamente de Venado, Sandra? No, tenemos también alumnos de la región. La virtualidad no ha permitido esto. Y también sumar nuevos profesores en forma virtual. Sandra, cuando rememorábamos algunas de las cuestiones que hacían, ¿se extraña todo esto, digamos, de no poder participar y hacer eventos y tener abiertas las puertas de la institución, digamos, que muchos quizás desconocen, pero aquellos que la conocíamos, había cosas muy interesantes para poder ver y hacer? Sí, en su momento hicimos la Maratón de la Creación, que pasaron más de 100 artistas y artesanos por la Alianza, que fue abierta al público en forma gratuita. En la Noche de los Museos también participamos con dos muestras en dos distintos lugares. Y bueno, y la presencia en la Feria de las Colectividades en su momento. Sandra, me decías ahora con las puertas cerradas, digamos, pero con esto de la virtualidad que les permite poder seguir para adelante. Sí, tenemos dos tipos de enseñanza, la virtual y la presencial cuando se puede realizar. Cuando no se puede realizar, emigramos a lo virtual. Sandra, ¿solamente toman clases de idioma o abarcan parte de la historia, digamos, como para meterse más en la cultura francesa? Hemos desarrollado talleres de cocina francesa en su momento. Y bueno, tenemos ahora un proyecto de patiserie, de hacer patiserie francesa. Pero bueno, todo esto está abocado a la posibilidad de poder hacerlo más presencial. Las clases sí son en su momento presenciales y otras virtuales. Sandra, lo que hay que destacar es el empeño y el empuje de la Comisión Directiva que lleva adelante todo esto desde hace muchísimo tiempo, digamos, para que se mantenga vivo esto que tiene que ver con la Alianza Francesa en Venado. Sí, un sostenimiento total de la Comisión, de los asociados. Y bueno, todo esto es posible gracias a un grupo de mujeres y hombres que amamos la cultura y la lengua francesa. Felicidades, saludos para la Alianza Francesa. Que sean muchísimos años más. Brindan la posibilidad de acercarnos a la cultura, al idioma, a descubrir y a sentir más cerca a Francia. Nosotros nos quedamos en Venado Tuerto, pero esta es una nota que repercute, que vibra desde la ciudad, pero para con toda la región. Vamos a escuchar a Karina Ávila, que activamente siempre está con propuestas, movimientos, sugiriendo de qué modo ayudar y pensando en los distintos sectores de la sociedad. Esta vez les toca a ellos. Ellos que siempre están al pie del cañón, pero que el año pasado debieron reforzar esa asistencia, trabajar sin parar e incluso en un escenario, podemos decir, aún más peligroso, más expuestos. Y hablamos del personal de la salud, del personal que hace a la salud, pero desde todos los ámbitos. Aquellos que atienden al paciente, que generan que el espacio esté limpio, que ayudan desde los inicios a transitar también determinada situación de enfermedad y, por supuesto, a la recuperación. Vamos a escuchar a Karina con esta propuesta que surge desde Venado Tuerto y tiene que ver con obsequiarles algo a estos profesionales, a las personas que hacen a la salud desde cada uno de los lugares que se los necesitan. Podés pensar lo que te nazca. Incluso puede tener un impacto en la producción, en el emprendedurismo, en los comercios, o podés generar vos, hacer algo vos que te nazca, un dibujo, una carta, pero obsequiárselos a los médicos. Karina, junto con otra benadense, propusieron esto. Ellas pueden acercarse a buscar los que vos quieras obsequiar o se los podés alcanzar. ¿Hay tiempo? Por lo menos hasta ahora, hasta el 20 de junio, 300 son los regalos que se necesitan recolectar. Al ser el hospital regional, doctor Alejandro Gutiérrez, y a los profesionales que hacen a la salud desde allí, entendemos que al ser regional, desde la región, vos también podés aportar. Podés enviar algún voucher, podés acercarlo del modo en que sea. Escuchá esta nota, contáctate con ellas, y así sumémosnos para agradecerles de este modo a los profesionales de la salud. Entonces, bueno, la idea es juntar un regalo para cada uno de ellos. Hay alrededor de cerca de 300 personas trabajando para ese sector, digamos. La gente que estuvo más, el personal de salud que estuvo abocado al COVID. Y cuando digo personal de salud, hablo en general, desde el médico, el enfermero, el quinesiólogo, quinesióloga, enfermera, camilleros, bueno. Sí, el personal de la limpieza también de ahí, todos. Todos, todos, porque todos han estado, de alguna manera, uno entiende que esto, más allá de un regalo, es el regalo, vos me decís, ¿qué puede ser un regalo? Lo que tenés acá de corazón, puede ser un objeto, como puede ser también una carta de los niños y niñas del jardín número 8, que me acaba de escribir una docente, están preparando dibujos para el personal de salud, de otra escuela también. O sea, ya se han comunicado de varias escuelas, que bueno, grupos de padres, por los cuales se ha circulado el flyer, y bueno, entre todos y todas estamos tratando de juntar todos estos regalos para, bueno, nos lo hacen llegar a nosotros. Ahí en el flyer nosotros postimos, vos pensás un regalo, decís, bueno, lo compro. También está la otra, que nosotros pensamos que con esto podemos fomentar también el emprendedurismo y apoyar los comercios, que también están atravesando en un momento difícil, y bueno, es toda una cadena, ¿no? Porque vos comprás un regalo, eso hace una emprendedora, eso hace un comercio, y con esa acción también, bueno, estás dándole un gracias por cuidarnos, ese es el hashtag que estamos utilizando para que se viralice, y a través de ese agradecimiento, ese reconocimiento, sea una lapicera, sea un dibujo, sea algo que hagas en tu casa. Por ahí no puede ser comida, porque nosotros sería medio complicado mantenerla en tiempo, ¿no? Hasta que llegue el día. Pero sí a lo mejor podés decir, bueno, mirá, se me ocurrió regalar una torta, entonces le pedís a la persona que le haces un voucher y le pones en un sobre, y le decís, bueno, para tal día después se canjea, qué sé yo. Son cosas que se nos fueron ocurriendo, como decir, ¿qué regalos? O sea, podés regalar lo que quieras, a veces ni siquiera es comprar, es hacerlo en tu casa, es decir, gracias por cuidarnos, y ese agradecimiento le va a llegar, bueno, para ser llegado más o menos fin de mes, dijimos 20 de junio como para poner una fecha, límite, y decir, bueno, acá juntamos, pero bueno, son alrededor de 300 regalos, ya tenemos algunos que ya nos están haciendo acercar, y bueno, nosotros nos lo vamos a buscar o nos avisan con Lilian, están nuestros contactos, y ahí, bueno, eso es todo. Lo lindo de todo esto es poder acercarles un mimo al personal de salud y sabemos cómo vienen a estarnos cada uno, ¿no? Yo he escuchado relatos de médicos, de enfermeras, de enfermeros, de gente que está trabajando en famas, que están poniéndole el pecho ahí, viste, que uno tiene que estar en el lugar. La empatía creo que es algo que se habla mucho, y a veces no se sabe cómo es estar en esos zapatos, porque a veces pasa de que decís, sí, yo soy empático, pero no sé si somos a veces tan empáticos, porque estar en ese lugar es muy difícil, y creo que es cerrar los ojos un minuto, la empatía, sentirse ahí, estar ahí y decir qué se siente estar 24, 48, 72 horas, como muchos pasan sin dormir, al pendiente de un paciente que necesita de muchos cuidados, no solamente un paciente, necesita un médico, un gineciólogo, una enfermera a disposición, son muchas horas y toda su parte psicológica, ¿no? Todo esto también, de repente, ponernos un rato en ese lugar y decir agradecer, gracias por cuidarnos, esta es la propuesta, creo que es emotiva, también a nosotros, lo que le va a llegar a ese personal de salud, le va a tener que escribir una carta o una nota, dejar tu nombre, luego se va a visibilizar todos esos regalos, todos esos obsequios, nosotros vamos, ya estamos subiendo a las redes y vamos posteando los regalos que nos van yendo para que la gente también, bueno, vea también la transparencia, ¿no? porque van a ser muchos regalos los que vamos a recibir y de alguna manera tenemos que mostrar la transparencia de la acción, por supuesto. Y ahora nos vamos a la ciudad de Rufino y allí el periodista del VerTV, Agustín Pérez, se acercó a dialogar con la directora del Jardín de Infantes número 50 de dicha localidad, porque, recordemos, fue el día de los jardines, enmarcado en la pandemia, quizás el escenario, los rincones, las salitas, las seños, no estuvieron allí con sus alumnos, pero hubo una propuesta para cada localidad y Rufino se sumó y finalmente la pudo concretar. Esta propuesta bajo el lema Lecturando Lectura. Vamos a escuchar la palabra de la directora, enterarnos de qué se trata, lo fundamental de la lectura y el éxito que ha tenido hasta estos últimos días esta propuesta. El proyecto comienza así, el día 28 de mayo, Día de los Jardines de Infantes, recibimos una propuesta de la subsecretaria del Libre Inicial, donde nos proponen festejar el Día de los Jardines de un modo diferente. La idea es estimular la lectura, entonces, bueno, había dos propuestas. Una era acercar libros de lectura a los niños, contarles cuentos, y la otra era sembrar libros en la comunidad. Entonces a nosotros se nos ocurrió colocar una mesita, que es lo que ustedes han visto, afuera del jardín, con libros de cuentos, para que todo el que pase por la institución pueda llevarse un libro. Eso estaba planificado debido a los días que se suspendieron las clases, no lo pudimos llevar a cabo. Esta semana recibimos una circular del ministerio donde teníamos que venir al jardín a cumplir horario. Entonces ayer decidimos colocar esa mesita afuera de la institución. Teníamos mucha cantidad de libros repetidos, en buenas condiciones. Bueno, colaboraban también las docentes, con algunos libros, y se armó de una buena cantidad para poder, digamos, distribuir a la comunidad. El proyecto también incluía llevar a las escuelas, a dos escuelas, que eso todavía no lo pudimos llevar a cabo, por una cuestión que estamos ahora con esto de las clases suspendidas. Cuando se retome, lo vamos a llevar a cabo. La idea es que el chico, el familiar, viene a buscar el libro, se lo lleve después, lo tiene que devolver, o se lo puede decir. No, no, se lo queda, se lo queda. La verdad que ayer nos sorprendió porque tuvimos un éxito, vinieron muchísimos a retirar, es más, hoy siguen viniendo, así que bueno, ayer pusimos cantidad de libros y todos fueron llevados, así que bueno, vamos a ver qué hacemos porque siguen viniendo a buscar libros. ¿Se vuelve a seguir o no? Era por ayer, era por un día, porque en realidad era lo que teníamos disponible en libros, bueno, pero hoy vimos que vinieron algunas mamás también a buscar libros. Hay demanda de gente. Hay demanda, hay demanda, gracias a Dios, porque bueno, la lectura de libros es muy importante en la niñez, entonces bueno, la idea es eso, es sembrar libros para que ellos puedan tener la fece y que en casa le lean un cuento, porque a veces ese hábito se ha perdido mucho también. Sí, creo como que ha pasado de moda por esto de la tecnología. Tal cual. En vez de leer un cuento le dan el celular para que mire dibujitos o algún estilo. Sí, 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 sí. Y es tan importante la lectura en ellos, ¿no? Todo lo que les ayuda, hace imaginación, para el lenguaje, bueno, es fundamental la lectura de cuentos. Gracias por acompañarnos, este es el momento de saber que desde nuestro pequeño lugar podemos acompañarte, estar para vos y saber también que estás del otro lado y mutuamente compartimos este breve momento. Ha sido todo por esta edición de nuestros pueblos, nuestros barrios, gracias por recorrer con nosotros, por haber visitado cada una de las localidades que hoy propusimos, por el reconocimiento a cada una de estas personas. Sigan cuidándose, valoremos hasta lo más pequeño que nos ayude a sobrellevar el día a día. Gracias a todo el equipo del VERTV que hace posible también este programa y gracias fundamentales a vos que estás del otro lado. Chau, chau. Hasta la próxima. porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, ciudad de Rufino. Trabajando Juntos Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando ¡Vamos juntos! Gestión César Bainotti Una producción de Multimedio GS César Bainotti Trabajando Trabajando A César Bainotti Gracias.